Hoy la vi, me volvió a latir, mi corazón se robó, me atrapó y ya me cautivó, cuando se mueve se tos, un pum pum. Baila, que si me mira, me desespera, ella me copia, ella me copia, como goza y me domina, me coquetea, ella me copia, ella me copia. Ay, 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 me enamoró, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En torno a beso, me ilusioné de ella me enamoré No olvidaré su poquito Baila, que si me mira, me desespera Ella me copia, ella me copia como goza Si me domina, me toque espera Ella me copia, ella me copia Ay, 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 ay When I'm wrong Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.